Ya estamos para el otro escuelo ¿Cómo? Ya estamos para el otro Ahí vamos a ver, ahí vamos al escuelo Te lo muero escuelo, ya de ahí para atrás el espado tuyo ¿Cómo querrán? Ahí vamos al escuelo, este huele ya Ya es el último, este ya ¿Es en cuatro tiempos o todo? No, no solo No, por separado todos, no mames No mames No mames, gordón Viste, no mames, no mames Es que se mató el tucho Toma más Échale pata, échale, aquí están preparando ya para el otro Échale, tú me voy Ya te llevas como a dos metros Sí, son unos, son unos, choco Se me cansó la mochila Se me cansó la mochila No, no No, 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 no No, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!